Un gran marketer es un gran analista. ¡Ay, ay, ay! ¡Prepárense! Bienvenidos a una nueva sección en este canal. Aquí vas a encontrar estrategias, tácticas, trucos, atajos que te van a ayudar a poder conseguir más rápido y de forma más ágil esos resultados de marketing y ventas. Así que aprovecha todos estos segmentos de anteriores clases y webinars que hemos decidido compartir contigo. ¿Estás listo? Lo primero es que independientemente de que usted tenga agencia o no tenga agencia, la empatía y las relaciones personales tienen que ser importantes porque hay mucho estrés. La falta de resultado, los problemas y desafíos de marketing generan un estrés donde un jefe te puede hablar mal, te puede responder mal y tú puedes entrar peor. O donde alguien te da una retroalimentación, cliente o jefe y tú entras en peor. Entonces, señor, hay que trabajar mucho la inteligencia emocional. Eso es lo primero que le quiero decir. A nivel de competencias, ¿vale? Hablamos de las creativas. Hoy más que nunca hay un concepto que apúntenlo que lo van a escuchar mucho, creatividad digital. ¿Cómo somos disruptivos sin hacer cosa exagerada con nuestro presupuesto para llamar la atención? Porque lo que más cuesta hoy en día de los clientes es llamar la atención. ¿Usted quiere que le digan algo? Aquí hay algunos de ustedes que nosotros hemos pagado 11 dólares por su correo electrónico y teléfono. 11 dólares, ¿vale? Ahora, nosotros con creatividad disminuimos coste cuando, por ejemplo, algunos de ustedes, pónganlo ahí en el chat. ¿Quiénes vieron este anuncio? Está en esta clase por TikTok Ads, ¿vale? Donde aplicamos la creatividad. Yo me puse a comprar algunos elementos para llamar vuestra atención, ¿vale? Ahora bien, eso por un lado creativa, estratégicas y técnicas. Por supuesto, tiene que haber gente que ejecute los procesos y gente que dirija los procesos, ¿vale? Lo que yo estoy viendo muchas veces que hacemos un poco de todo y somos híbrido. No digo que sea malo al principio, pero no es sostenible a largo. Mira, ya María dice que viene de TikTok, fíjense, ¿no? Entonces, con todas esas competencias que nosotros podemos ver, vamos a ir entrando ya en materia. Primero, un gran marketer es flexible. Sabe adaptarse al cambio. Acepta que no funcionó. Por ejemplo, hey, la campaña de Ads no funcionó. Dale. Aquí no nos torturamos. Aquí no buscamos culpables. Somos flexibles. Le damos una vuelta. Aplicamos pensamiento estratégico y analítico y tiramos para adelante. Siempre estamos con ideas. Estamos actualizados de tendencias. O sea, y es una actualización diaria de los datos internos y la situación externa también fuera. Ahora bien, un gran marketer también sabe comunicarse de forma efectiva. Y déjame decirte algo. Si tú eres de la persona que cuando está en reuniones, como que tú como que te sientes nervioso, nerviosa y gagueas y todo eso. Déjame decirte que todo eso se va a mejorar. Señora, yo antes de pararme en un escenario frente a miles de personas, o sea, me temblaban las piernas. O sea, ustedes no se imaginan. Yo entraba en drama, pero fui desarrollando el tema de la comunicación. ¿Cómo lo pueden hacer? Compartiendo vuestro expertise con vuestros amigos, colegas, etcétera. Entonces, hay que tener una comunicación asertiva. Yo les recomiendo mucho que aunque ustedes no lo publiquen, se graben vídeo explicando algo. Practiquen. Por ejemplo, yo de esta presentación, igual que todas mis exposiciones, yo practico el inicio. Siempre. Esa es la clave. Como tú comienzas, determina cómo termina. Muy probablemente. Ahora bien, tú te grabas, tú te puedes auto evaluar y a otra persona también. Tu lenguaje corporal es parte. Las emociones. Fíjense que yo, por ejemplo, soy así. Acabo de exagerarlo. Yo, naturalmente, me van a salir cosas así, porque esa es mi personalidad. Yo no puedo fingir ser una persona que no soy. Pero la mayor parte del tiempo, voy a intentar hablar en un nivel donde yo me pueda comunicar de una forma clara con todos. No siempre es así. Se va mejorando. Todavía yo entiendo que yo tengo oportunidad mejor y yo contrato un montón de expertos para que me digan cómo mejorar. Es que todavía los grandes speakers y oradores tienen grandes entrenadores detrás. Entonces, esto es la práctica hace al maestro. Por ejemplo, Mariana, yo soy muy emocional. Para eso, alguien sería una desventaja. Es que tú eres emocional, eso es malo. Y entonces, yo también era así. Es más impulsivo que emocional. Y entonces, yo le decía a los clientes, mira, en esta propuesta, tú me verás que yo voy a estar muy apasionada de este tema. Pero yo te quiero decir algo. Es que si tú estuvieras de mi lado y tuvieras los resultados y las cosas que yo he visto, tú estuvieras igual de apasionado. Y mi objetivo al trabajar juntos es también contagiarte de que el marketing es un aliado y no como un enemigo que no sabemos cómo controlarlo. Señores, este es de verdad, de verdad, una estrategia grandísima. Sus debilidades, reconozcanla en público y conviértala en su fortaleza. Una gente le va a hacer una propuesta de marketing. No, mire, nosotros somos expertos. Tenemos un montón de certificaciones. Si usted hace todo esto, muy mal. A una persona como tú que estás, mira, y por favor, he preparado un glosario al final de la propuesta. Si ustedes tienen duda, interrúmpame. Yo, como les digo, este tema me apasiona, pero entiendo que tiene muchos tecnicismos que ustedes quizás no están acostumbrados a escuchar. Porque tú no le puedes decir que tú no dominas, porque tú no le vas a decir a tu cliente bruto, ¿verdad? O sea, eso es la comunicación asertiva. ¿Se vieron? Me gusta hacer este ejercicio aquí en vivo para que ustedes vayan viendo. Y todo el tiempo es sinónimo. Siempre piensa en no hacer sentir a tu cliente que no sabe. Señores, yo no creo en la manipulación en marketing y negocio. Yo creo en una persuasión consciente y ética e íntegra. Tu cliente, si te está reuniendo contigo, sabe claramente y está reconociendo el hecho de reunirse contigo como marketer y agencia. Está reconociendo que necesita ayuda. Ya eso es suficiente. Tú tienes que hacerlo sentir miserable. Jamás. Mi amor, yo voy a mirar a propuestas y tal. No, yo lo entiendo. Sí, son unos retos. Son muchas cosas. Pero miren, yo les quiero felicitar por todo lo que han hecho ya. Así es como yo soy. Y eso cambia el juego. En pocas palabras, como marketer, escucha más, habla menos, pero educa más. En vez de tú hablar, yo, nuestra agencia, mis clientes, mis hitos, porque yo me entrené, porque bla, bla, bla. Escucha al cliente. Hazle un montón de preguntas. No cojas el celular, tenlo todo en vibrador. Escúchalo. Y aprovecha cada oportunidad para educarle. Como siempre digo, qué pena que no lo traje. Me lo ponen ahí en cámara, en texto. Un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Esto es verdad. Si ustedes van a una propuesta y van a educar a su cliente, ustedes van a tener muchas más probabilidades de conseguir ese cliente. Porque un cliente educado es un cliente con la chequera abierta para que lo tengan. Ahora, igualmente, un gran marketer es creativo. Durante muchos años, en mi carrera de publicista, como yo no creaba copies, no se me ocurrían ideas brillantes, yo me decía todos los días que yo no soy creativa. Es que yo no soy creativa. Yo no sabía ni siquiera qué posición aplicar. Hasta que era, de verdad, dos profesores que fueron dos ángeles, ¿vale? Me recuerdo Virgilio y Ani, dos profesores en el mismo cuatrimestre. Los dos me ofrecieron trabajo de ejecutiva de cuentas. Porque me vieron como en algunos temas que tuve unos problemas con unos grupos de trabajo, como que solucionarlo. Y entonces yo, menos mal, porque yo llegué a un momento que me dije, estudié publicidad en vano. O sea, me equivoqué de carrera porque no me consideraba creativa. Pero era que yo todos los días me decía que yo no era creativa. Yo ahora mismo me considero una persona hiper, mega creativa y sobre todo en temas digitales. ¿Tú sabes lo que es la creatividad? Mira, yo nací en República Dominicana. La creatividad, señores, cuando tú tienes que conseguir algo y tú haces lo que sea para tú conseguirlo, eso es ser creativo. Es buscar una alternativa, ¿vale? Cuando nadie lo ve. Es encontrar respuestas a problemas de una forma distinta y no haciendo lo mismo que todos. Entonces, déjame decirte algo. Si al día de hoy no eres un gran creativo, te puedes entrenar, te lo prometo. Ahora bien, las personas creativas tenemos que hacer cosas, ¿vale? Tenemos que ser, apreciar el trabajo que hacemos. Óyeme, trabajar las emociones va a ser parte. Tenemos que ser flexibles y tenemos que ser originales. ¿Qué significa originales? Les voy a dar uno de los mejores trucos. La próxima vez que hagan una propuesta, que tengan que dar un entregable a un cliente, que tengan que hacer una campaña, escúchenme algo y voy a volver aquí a mi pienso. Lo que son alumnos de nosotros, de nuestros programas para marketer, no necesitan el lienzo en blanco porque tienen un montón de recursos para nunca trabajar en blanco, ¿no? Pero vamos a imaginar que tú tienes este reto hacia ti. ¿Tú sabes lo que hace la mayoría de gente? Adivina. Va a Google a buscarlo porque el síndrome del impostor le está hablando, le controla, le gobierna. Tú va a Google y tú entonces te empiezas a comparar con todo el mundo y entonces tú, nada de lo que se te ocurra para ti va a ser bueno, ni creativo, ni bueno. No, señores, eso es un grave error. Aterrice lo que usted entienda, ponga en la propuesta lo que usted crea y después de que tú termines y tú lo veas y digas, oh, wow, yo hice esto, entonces tú buscas para ver cómo complementar y siempre mejorar. Pero no lo hagas antes. Si los haces antes, vas a dejar, no vas a darte la oportunidad de sacar la genialidad que hay en ti. Y te prometo que todos nosotros con lo que hacemos en el día a día, con lo que hemos estudiado, con lo que aprenderás hoy, tienes un montón por aportar. No necesitas buscar nada más. ¿Vale? Otra cosa, un gran marketer es un gran analista. Ay, 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 prepárense. Que vamos a venir con unos ejercicios, ponme el chat, que quiero ver a la gente, aquí quiero hablar con ellos. Pensamiento analítico, señores, es algo importante. O sea, nosotros tenemos que ser gente curiosa, gente que busque la verdad y que busque la aguja en el pajar. O sea, y tenemos que probar, validar. Una de las cosas que más me encanta, yo tengo dos community managers solo para la cuenta Vilma y luego tenemos otras cuatro cuentas que hay dos community managers más. ¿Vale? O sea, ahora mismo dentro del equipo hay cuatro community managers del grupo convierte más. Así de fuerte creemos en todo el tema de redes sociales, ¿no? Una de las cosas que me gusta es, óyeme, y la community manager me encanta porque ya me manda, no entiendo, jefa, o sea, ¿qué sacamos de aquí? Digo yo, dime lo que tú opinas y empiezo, no, mira, ¿qué significa esto? Y vamos haciendo todo este tipo de cosas y vamos luego probando. Tenemos hipótesis que luego validamos, pero nosotros nos regimos por la data. La data es la que habla, o sea, los planes de contenido de nuestras redes cambian de una semana a otra porque la data está diciendo una cosa clarísima a los que le dedican el tiempo. Entonces, un gran marketer es un gran auditor, yo me paso todo el tiempo auditando. O sea, señores, ya yo estoy entrenada y yo no era así, yo no analizaba, yo no era creativa, yo no era estratega, yo me he entrenado en eso. O sea, yo le quiero decir que yo no tenía nada de ese conocimiento hasta que yo me entrené para ello, ¿ok? Y hay muchas técnicas para hacerlo. Entonces, yo tengo de auditoría, pam, 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 pam. Si, ¿vale? Yo audito hasta el tema de empleado al mínimo nivel de que yo me doy cuenta de por un tema de, ay, ven acá, fulano, tal, ponle coaching, ponle esto, vamos a hacerle, vamos a poner un curso, hasta ese nivel yo audito. El pensamiento analítico es siempre pensar en el propósito, buscar las raíces, ¿vale? O sea, hacernos buenas preguntas porque si tú te haces buenas preguntas encuentras mejores respuestas. Recopilamos la información, yo me planto con toda la data, todos los directores y gerentes de mi empresa tienen que entregarme reportes y yo los miro y entonces creo estrategias porque cuando tú tienes la data, tú puedes crear estrategias, pero crear una estrategia sin data es absurdo, básicamente. Entonces, hay algo que tienen que entender. El análisis cualitativo no es lo mismo que el análisis cuantitativo. Entonces, yo siento que hay un montón ahora de gurús de Instagram. Esto es verdad. Imagínense, señores, yo escribí la primera versión de nuestro libro de Instagram en el 2014. Entonces, ya tienen los años, ¿verdad? Han pasado unos cuantos años. Cuando vienen personas ahora porque consiguieron con Reels un poquito de seguidores y ya se creen expertos en Instagram y te están diciendo lo que no tienes que hacer, están en un análisis cualitativo. O sea, son personas que están mirando de una forma superficial. Tú me entiendes, están mirando muy por arriba. No, 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 no. A mí, lo primero que le voy a decir, esto es verdad. Primero, cuando usted contrata un mentor, contrata un mentor que esté donde usted quiera llegar. No que esté en tu mismo niña, no, no, que esté donde tú quieras llegar. Y segundo, show me the data. ¿Se acuerdan del refrán show me the money? Show me the data. El otro día yo publiqué de forma honesta mis métricas. Yo quiero ver quién se va a atrever de los expertos supuestamente en Instagram a compartir las métricas. ¿Tú sabes por qué lo hago? Porque es parte de mi misión democratizar la información de calidad que no se hace. Entonces, a mí háblame por la data. No me hable por lo superficial. No me hable porque tú solamente haces Reels. No me hables de eso. Instagram es más que Reels, ¿ok? Instagram es la red social más completa que hay ahora mismo en el mercado. La más completa. No hay ninguna. Sí, Facebook ahora también tiene Reels y tiene un montón de cosas, pero al día de hoy no hay ninguna red social igual de efectiva y completa que Instagram. Punto. Ahora bien, ya después que hacemos la analítica, nos vamos a la estrategia. Yo les voy a decir algo y esto es fuerte. Yo vine hoy, como dice un colega dominicano, vengo a echar boches con elegancia. No, vengo fuerte porque vengo a abrir los ojos. Aquí todos vamos a salir con gafas y vista 20-20 de marketing. Mira, una buena estrategia no la puede hacer cualquiera, pero una táctica, hacer una tarea de marketing, cualquiera lo hace. Yo te voy a poner un caso bien random. Yo cojo ahora, voy a un bachillerato y cojo a niños de 13 años y le digo, mira, edítame ese TikTok y Reel y aunque nunca hayan abierto la aplicación, me lo van a editar porque es una táctica. Pero yo no puedo ir a ese mismo bachillerato y pedirle a ese niño de 13 años sin conocimientos que me diseñe una estrategia y un plan de contenido de Reels y TikTok. ¿Verdad que no? Yo te voy a decir la verdad. Cualquiera puede meterse en YouTube con un tutorial. Cualquiera, cualquiera, tu cliente, tú cuando comenzaste, todo el mundo, pero muy pocos saben crear estrategia porque no tienen el paso previo, la creatividad, la analítica. Entonces vamos a pasar porque la buena noticia es que si tú realmente quieres, puedes ser un gran estratega y te voy a dar una de las técnicas más sencillas para irte entrenando como estratega. Marketing Problem Solving. Hay personas, certificaciones, universidades como Columbia Scarra que te entrenan en Problem Solving, en cómo ser una persona resolutiva que tiene agilidad mental para resolver problemas. Pues hay Marketing Problem Solving, ¿vale? Cómo nosotros tenemos la agilidad para cualquier desafío solucionar. Marketing Problem Solving.